Hola chicos, hoy, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Vale? ¿Cómo? Se saludan en clase de videollamada, ¿vale? ¿Cómo que hemos videollamada en clase? ¿Vale? ¿Vosotros una clase de videollamada? ¿No se lo entendéis? A ver si no lo entendéis porque en el confinamiento lo hacemos así. Bueno, por eso, ahora lo hacemos en el video. ¡Hola, Pedro! ¡Ay, espera aquí! Seguramente no me escuchas. ¡Hola, Pedro! ¿Cómo va? ¡Súper bien! ¿Y tú, Gerard? ¡Ah, bien, bien, bien! ¡Ay, me pica! ¿Qué te pasa? ¡Nada! ¡Que me pica la espalda! ¡Ya estoy mirándome el móvil! Bueno, pero ahora, ¿cómo va? ¡Bien! ¡Te lo he hecho otra vez! ¡Ah! ¿Qué has hecho hoy? Pues jugar a Fortnite, y jugar a Fortnite, y jugar a Roblox, ver Netflix, y ya está. Ah, pues yo lo mismo que tú. Porque hemos jugado. ¿Esta tarde jugamos a Fortnite? ¡Claro! ¡Claro! ¡Aquí va a do!